Esta banda conocida como Los Malditos de la Aviación fue capturada por el personal de la E-Probe durante la madrugada de este miércoles. Ellos se desplazaban en dos motocarros por la avenida Centenario de manera sospechosa. Este hecho fue advertido por los efectivos del orden, quienes de inmediato se movilizaron para capturarlos. Incluso durante su huida, esta banda lanzó a la vía pública un revólver que habrían utilizado para cometer una serie de asaltos. Sin embargo, fueron reducidos a los pocos minutos y trasladados a la sede de la E-Probe. Ellos fueron identificados como Gianclado García Soria, Junio Tamani y Hernán Pizango, todos 18 años, además de Arnold Otusima, de 21, y Carla Pesto, de 22 años. Minutos antes, ellos se habrían asaltado a un motocarrista, a quien le arrebataron su vehículo a más de 80 soles, cuando se desplazaba en mediaciones de kilómetro 9 de la carretera Federico Basadre. El agraviado reconoció plenamente a esta banda, que sería ahora denunciada por Roborabado.